Por lo que hace uno, por lo que hacemos muchos, por lo que estamos haciendo todos, los sanjuaninos seguimos avanzando hacia un lugar nuevo, mejor, y de realizaciones concretas. Hoy San Juan trepó hasta el segundo lugar en el ranking de las provincias más competitivas del país. El incremento de nuestras actividades industriales y comerciales ha hecho que nos constituyamos en la única provincia argentina que aumentó sus exportaciones en un 780% durante tan solo 7 años. A las tradicionales industrias vitivinícola y olivícola, San Juan ha incorporado a su quehacer la gran minería. Hoy se aprovechan las riquezas que guardan nuestras montañas en sus entrañas. Este nuevo impulso nos coloca en un lugar de privilegio. En estos momentos el primer proyecto minero binacional de todo el mundo está aquí. Entre Argentina y Chile, en nuestras montañas sanjuaninas. Y las ganas y los proyectos integradores continúan. Trabajamos para ofrecerle al mundo un nuevo camino, un cruce permanente y de baja altura por el paso de Agua Negra. De ese modo integraremos un corredor bioceánico que favorecerá las operaciones comerciales e industriales argentinas, chilenas y sudamericanas. El mundo nos mira y estamos dispuestos a responderle, generando confianza, afianzando el crecimiento. Quienes hacemos energía San Juan, seguimos reforzando orgullosos ese compromiso de integración. Somos una empresa sanjuanina con un servicio público esencial. Que se brinda con toda su capacidad para el bienestar y crecimiento de esta provincia. Somos al mismo tiempo una empresa de capitales chilenos, dispuesta a mostrarle al mundo el enorme potencial de esta fusión entre dos pueblos vecinos y hermanos. No hacemos otra cosa que continuar en el siglo XXI la noble tradición cuyana que iniciaron nuestros próceres de la gesta emancipadora. Creer en nosotros, en nuestras capacidades es lo que permitió a los hombres y mujeres que hacemos energía San Juan, ser testigos y protagonistas directos del crecimiento de nuestra tierra. En el año 96, San Juan poseía solo dos estaciones transformadoras con una potencia instalada de tan solo 135 megavolt amperes. Hoy estamos inaugurando la séptima estación transformadora y con ella, los sanjuaninos terminaremos de alcanzar los 405 megavolt amperes de potencia instalada, lo que significa un crecimiento del 300%. La estación Punta de Rieles ha dejado de ser solo una estación de maniobras para convertirse en una estación transformadora. Una importante porción de la energía generada por nuestras centrales hidráulicas, los Caracoles y Quebrada de Uyun, será transformada aquí y distribuida a miles de usuarios. En poco tiempo más, podrá recibir y transformar la energía que generará la central hidroeléctrica de Punta Negra. En ese momento, también podremos anunciar que San Juan habrá pasado a ser una provincia con capacidad de inyectar más energía al Sistema Interconectado Nacional. La ejecución de las obras que inauguramos no estuvo exenta de dificultades y desafíos. Nuestros profesionales y técnicos, como asimismo nuestros proveedores y contratistas, lograron superarlos con éxito. Su tecnología es de avanzada y convierte a esta estación transformadora en una de las más modernas del país. Es otro hito junto con la estación transformadora Villa Krause, el empeño de Energía San Juan Sociedad Anónima por sostener el crecimiento provincial. Porque con esta estación transformadora, un puñado de sanjuaninos unidos a la confianza del capital chileno, mostramos lo que somos capaces de realizar. Porque demostramos que podemos. Que los sueños son posibles. Que tenemos futuro. Que esta es la tierra ideal para criar a nuestros hijos. Que estamos constituyendo un legado para nuestra posteridad. Y que tenemos capacidad y generosidad para recibir con los brazos abiertos a todos los hombres de bien que quieran habitar el suelo sanjuanino. Bienvenidos a la nueva estación transformadora Punta de Rieles. Bienvenidos a la energía. Somos energía. Somos Energía San Juan. Somos energías. 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 Gracias. Gracias.